El monaguillo El monaguillo Buenas noches El monaguillo El monaguillo El monaguillo El monaguillo El monaguillo El monaguillo El cantador de serpientes La marca de la herradura Arrastra el gemido frío El monaguillo 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 Gracias por ver el video. 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 Elsa... La chica... 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 Nada consentí, nada consentí Nada, chicos, hemos contado con un lujo que se llama Elsa, que se llama la chica. Y ya que se junten dos lujos, es la puta envidia. ¡Cristina Rosemite! 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 Solo pa' tu piel Solo pa' tu piel ¡Frito! 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 El reloj de la suerte manda la profecía De esa angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión ¡Frito! 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 Soy el delirio, soy la confusión Soy solo un verso que está equivocado Mientras la muerte deja caer el telón Las olas rompen el casquillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy en elito y siento frío 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 Fion 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 La Chica Cristina Cristina ¡La chica! ¡Gracias!